Quiero darle la bienvenida nuevamente acá en nuestro estudio a Roxana Pérez del Castillo, concejala del municipio de La Paz por el Movimiento al Socialismo, y la hemos invitado, Roxana, porque sabemos que tiene datos que nos pueden ayudar a avanzar en esto. Bienvenida, gracias por llegar hasta esta montaña. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, yo disfruto además venir porque es maravillosa la vista, así que gracias por invitarme, querida Claudia. Gracias, Roxana, está en su casa. De lo que he dicho, ¿qué me ha faltado? ¿En qué estamos con esto? Y yo creo que la primera pregunta es, ¿realmente hay una acusación con indicios fuertes o esto es un caso de persecución política, como siempre se dice, sobre todo del lado de quien recibe la acusación? ¿Cuál es la percepción y los datos sobre todo, Roxana? Bueno, yo creo que primero hay que establecer que muerto el rey, vive el rey, ¿no? Y la información es evidente en el proceso de investigación, ¿no? Hay un proceso de investigación en curso y hablar de persecución política me parece, más allá de que yo creo que la justicia tiene serios problemas y lo comparto con la población, pero en este caso creo que lo está promoviendo una persona emergente de la FEJUVE, de una FEJUVE, o sea, territorialmente, y que en este momento no tiene ningún poder. Entonces, decir que es una persecución política creo que es poco objetivo. Lo cierto es que, lamentablemente, los alcaldes, alcaldesas de nuestro municipio salen muy mal porque han entendido erráticamente que el municipio es un escudo de impunidad para enriquecerse. Y creo que es momento de cambiar eso, ¿no? Y de que los recursos de la población retornen en obras, en servicios y en mejores condiciones de vida y que dejemos de utilizar como plataforma político partidaria y para beneficio personal de algunos cuantos el Ejecutivo Edil. ¿Qué datos tenemos de esta acusación? ¿Cuáles son los indicios que han alarmado en el municipio? ¿Ustedes tienen información al margen de la que se está manejando en la justicia? Sí. Bueno, nosotros claramente lo dijimos y antes, anteriormente lo dijimos, establecimos que de acuerdo a los documentos de importación, los buses habían costado 65 mil dólares por unidad, pero que en realidad hemos terminado pagando. Somos de chinos, ¿no? ¿Lo recordamos? Así es. Se cambió, además, el proceso de adjudicación, se modificaron los elementos para obtener, por ejemplo, los repuestos, situación que ha determinado que se quede en mucho tiempo y que sigue pasando en un, parecido a un cementerio de buses Pumacatari, porque no se tenían los repuestos y cuyo mantenimiento claramente es muy, muy complicado con ese contexto, ¿no? Y esto emerge del proceso de contratación, lamentablemente, de nuevo reitero, modificado de manera arbitraria por quien en ese momento estaba encabezado como burgo maestro, es decir, Luis Revilla Herrero. Y, por supuesto, su entorno más cercano, ¿no? Decía que los buses Pumacatari han sido adquiridos por 65 mil dólares por unidad y, lamentablemente, hemos terminado pagando entre 160, 180 y 210 mil, ¿no?, por unidad. Por unidad. Eso es alarmante. El proceso de investigación... Muchos casos llega casi al doble, ¿no? Claro, podríamos haber comprado dos y medio, casi tres, digamos, buses por lo que hemos adquirido uno. Eso, sin duda alguna, afecta a los intereses de la población paseña y ameritaba un proceso de investigación. El proceso de investigación ha establecido un posible sobreprecio de 438 mil 68 bolivianos por bus Pumacatari, es decir, en este proceso de adjudicación, porque no es el único proceso, se estima un posible sobreprecio de más de 26 millones de bolivianos por el proceso de adjudicación. O sea, es... Ese sería el daño, digamos. El daño económico, ¿no? Pero ahí hay que aumentarle el lucro cesante, daño emergente, etcétera, que son elementos que seguramente se van a poder ya dilucidar en el proceso correspondiente. ¿Tiene algún dato sobre cómo se está vinculando, y esto está también ensuciando la imagen de la esposa, de la suegra? Es decir, ¿hay elementos concretos? ¿Los tienen ustedes o esto responde únicamente al ámbito judicial? Es parte del proceso de investigación, pero claramente conocemos que se ha establecido un análisis, una investigación financiera por los movimientos extraños, ¿no?, y que no cuadraban con los ingresos que tenían las personas cercanas al entorno del exalcalde Luis Revilla. Entre ellas está, lamentablemente, la madre de la esposa de Luis Revilla, que hoy ha sido ya determinada su detención domiciliaria por una imputación ya procesada en su contra. Eso quiere decir que hay una fianza, arraigo, etcétera. Eso quiere decir, para hacerlo sencillo, que hay una duda razonable de su probable autoría en el proceso de investigación y en los delitos que se les está denunciando. Interpol está buscando al exalcalde de La Paz, Luis Revilla, en 195 países para determinar su paradero y lograr finalmente avanzar. En este caso siempre es más difícil en la ausencia del principal acusado. Estamos hablando de la adquisición de 61 buses con sobreprecio, con presunto sobreprecio. Hay una notificación del sello azul de Interpol que se ha emitido a fines de enero de este año y actualmente se verifica la entrada y salida de los países donde opera la organización internacional para localizar al exalcalde Luis Revilla. Esta notificación azul se utiliza para la búsqueda, ubicación de una persona y una vez que se logra localizar ya se informa a Interpol La Paz para proceder con el intercambio de la información, etcétera. ¿Qué más tenemos nosotros? Que el fiscal asignado al caso, Tomás Choque, a quien estamos intentando conectar, a ver si nos da algunos elementos, ha señalado que una vez que se establezca la ubicación se tramitará el sello rojo con fines de extradición. ¿Hay algún dato que se comenta en la alcaldía y cuál sería la oposición hoy de Iván Arias que creo que también se ha sumado a esta denuncia? Se sumó a la denuncia pero también hay un silencio bastante curioso en el caso después de que el exalcalde sale públicamente y arremete contra el señor Iván Arias y señala públicamente que ellos tenían un pacto y que eran aliados políticos y que llama muchísimo la atención de que en ese contexto el señor Iván Arias, hoy alcalde, se sume al proceso de investigación. Esto sin duda alguna baja las aguas del Ejecutivo Edil y pues habrá que ver porque además en una adjudicación prácticamente similar ha participado Iván Arias. El 2019 se genera otro proceso de adquisición de los buses Puma-Catari y el 2021-22 se termina de pagar el 50% de estos buses Puma-Catari por el alcalde Iván Arias, quien podría haber parado el proceso de licitación más cuando ya se había apersonado al proceso que es este proceso que es de la gestión 2012. Pero adicionalmente a ello nos llamaba muchísimo la atención porque había una demora muy abundante del arribo de los buses Puma-Catari y nosotros hacemos la consulta porque además se había pagado el 50% por la gestión de Luis Revilla. Esto no está contemplado en la norma. El Decreto Supremo 181 y sus modificaciones se establecen hasta un 20%. Sin embargo, van más allá y le pagan el 50%. Y el alcalde Iván Arias hace una ampliación del plazo para que arriben los buses y cuando consultamos por qué nos responde de manera formal diciendo que ellos se habían gastado la plata, es decir, el 50%, utilizándolo en otros ítems y necesidades del Ejecutivo cuando el Seguro tiene un propósito específico y no debería haber sucedido eso. Eso lo tenemos por escrito y finalmente termina pagando Iván Arias el otro 50% y razón por la cual arriban los buses que hoy están abandonados, deteriorándose y sin servicio a la población. ¿Por qué? Bueno, yo puedo hablar de hipótesis y suposiciones. Entonces, claramente hay ahí una cercanía con, bueno, una federación que ha sido constituida partiendo la visión metropolitana del servicio de transporte que se llama Chuquiago Marca, quienes han señalado también públicamente que no estaban de acuerdo con el servicio ni nuevas rutas de los buses Pumacatari. ¿Y los buses están parados ahí? Sí, más de la mitad de la flota. Estaban en el PUC y cuando hubo el problema del PUC del asentamiento y de las aguas y demás, que por cierto siguen arreglando, lo han trasladado a Bolonia, a un parqueo de Bolonia. Nosotros hemos hecho una investigación ahí cerquita a Irpavi, pegado prácticamente a Irpavi. Nosotros hemos hecho la investigación, hemos hecho la inspección y lamentablemente se están deteriorando. Cuando uno ve así la cantidad de los buses juntos, se da cuenta del monto, ¿no es cierto? Porque si vamos sumando, multiplicando los costos, nos damos cuenta del peso sobre todos los paseños, paseñas. Cuando digo paseños, paseñas es la gente que vive acá, ¿no? Venga de Santa Cruz, Potosí, o haya nacido acá. Este proceso contra Revilla involucra delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa relacionados con un presunto sobreprecio de estos buses. Ya estoy escuchando a alguien que dice, ya que está ahí la militante del movimiento al socialismo, pregúntele qué ha pasado con los buses que han quemado los masistas entre el 2019 y 2020. Bueno, el 2019, pero el proceso se ha luego extendido al 2020. 20, pregúntele qué han hecho con esos buses. Me parece que ya estoy escuchando. Muchas personas me hacen esa pregunta. Yo quiero, querida Claudia, pedirte que no sigamos la polarización. Pregúntele cómo han quemado los buses los masistas. Son los masistas. No somos las masistas, querida Claudia. Pueden haber personas que han cometido delitos, ¿no? Pero eso no puede ser vinculado bajo una narrativa que crea imaginarios colectivos de que todo un instrumento político, pero además el instrumento político más grande que ha tenido la historia de este país, ha generado hechos delictivos. Eso emerge de la polarización y pido, por favor, que los medios de comunicación puedan bajar ese tipo de promociones que creo que no le hacen bien ni a la paz ni al país. ¿Y en qué está eso? En el proceso, entro al tema de la investigación. Yo soy parte de ese proceso. Nos hemos apersonado a ese proceso. Sí ha habido un sobreseimiento sobre Jesús Vera. Esto ha sido de conocimiento público. Entiendo que la alcaldía... De la FEJUVE, ¿no? Sí, de la FEJUVE. Entiendo que la alcaldía debería haber objetado. Nosotros hemos promovido, no porque creamos necesariamente que sea responsable Jesús Vera, sino porque necesitamos llegar y arribar a la verdad material de los hechos que ha pasado con esos buses, quienes han quemado esos buses y generar una responsabilidad sobre ellos. Ahora, dentro de este proceso de investigación, como hay un hilo conductor, se ha determinado que esos buses estaban en un cementerio de buses Pumacatari, emergente de esta modificación arbitraria del proceso de contratación y de las condiciones y que era imposible que el exalcalde haya podido generar un mantenimiento y que extrañamente... O sea, no estaban en circulación esos buses. No estaban en circulación. No estaban en circulación, Claudia. Y, lamentablemente, lo que ha sucedido es que una vez que se dio el siniestro, pues, claro, ha sido muy beneficioso porque ya tenían los recursos emergentes del seguro que estaba ya pactado. Pero lo más extraño de todo esto es que el seguro les dice, nosotros podemos devolverles buses con similares condiciones físicamente. Y el Ejecutivo Edil, encabezado por el exalcalde, dice, no, queremos la plata, siendo que la plata implicaba que la población quede sin el servicio, como ha quedado, por más de dos años, ¿no? Y que, por supuesto, se tenga ahí una vinculación. ¿Esa fue una decisión del exalcalde Luis Revilla? Sí, del exalcalde. No del actual alcalde, sino del exalcalde. ¿Hoy tienen esa documentación en el municipio? ¿Cuentan con esa documentación? Es parte del proceso de investigación y está, obviamente, vinculado a los testimonios que buscan esclarecer los hechos sucedidos tan lamentables, tan tristes y que, además, están vinculados a la plata de nuestra gente y a las necesidades de nuestra gente. Porque los buses Pumacatari no solamente son o están vinculados con nuestra plata, sino que son un hito, ¿no? Un servicio muy querido, muy representativo de nuestro municipio y que ha generado un sentido de identidad. Creo que hay que recuperarlos y reestructurarlos, pero también el poder brindarle la información certera a la población, a los paseños y no paseños que habitan nuestro municipio es indispensable. Ahora, cuando se habla de buses y de la utilidad, hay que también mirar el otro lado, ¿no? Creo que se ha instalado y me parece bien el cariño hacia los buses Pumacatari. Son útiles, pertenecen al municipio, por lo tanto, a las y los paseños. Pero hay que mirar el otro lado y es el de la contaminación. Me estoy acordando de un informe que ha circulado hace un tiempo ya de un organismo internacional donde se señalaba que los buses Pumacatari contaminan muchísimo, contaminan más que los minibuses, contaminan más que los trufis y contaminan, obviamente, mucho menos que el teleférico, es decir, en el podio, ¿verdad? Está en primer lugar el teleférico, que es lo más amistoso con el medio ambiente. Luego vienen los trufis, los minibuses, que a veces uno dice, pero sí están contaminando, pero resulta que contaminan menos que los buses Pumacatari. Esto se está discutiendo, no niego la utilidad, el cariño, pero estamos contaminando. Y cuando uno ve un bus ya viejito, Pumacatari se da cuenta que hay indicios de alta contaminación. Totalmente, y nos ha tocado estar detrás de un bus Pumacatari y te lanza todo el humo negro, ¿no es cierto? Así es, así es. Lamentablemente no es una discusión que se ha tomado aún en el Pleno del Consejo, pero voy a hacer uso de tu sugerencia para que podamos analizar qué es lo que está sucediendo. De todos modos, decirte que ese impacto medioambiental en este momento seguramente ha disminuido a más de la mitad porque no están en uso los buses Pumacatari. Y eso es uno de los elementos que también está en el proceso de investigación vinculado a la licencia medioambiental y todo el estudio que debió realizarse previo a la adquisición. Y coincido contigo, tienes razón, yo he hablado del cariño porque me sumo ahí un poco. Es un servicio, además, que tiene que ser subvencionado. La subvención no es mala. Hay que tratar de bajar y reducirla, pero no es mala porque es un servicio social, es un servicio masivo de transporte, pero lamentablemente, como dices, hay una vinculación con la afectación al medioambiente que se tiene que tomar en cuenta también. La pregunta es, pero ahora, ¿qué hacemos con los buses? Los han comprado, los han adquirido, no tenemos el servicio, tiene una afectación. ¿Qué hacemos con los buses? Y eso sí es algo que nosotros, a través de diferentes conversatorios, estamos consultando. Un último temita, ya que estamos acá. Estoy intentando tomar contacto con el fiscal anticorrupción Tomás Choque, pero mientras conseguimos eso. Estuvo acá Yelka Maric y nos habló de una ruptura con el alcalde Iban Arias, de un viaje que ella hizo sin haberes, por un tema familiar, y que a la vuelta la han sacado del grupo WhatsApp, la han sacado de las decisiones. Es decir, Yelka Maric no es sospechosa de ser masista ni de hacer una oposición o una alianza con el MAS para hacer oposición al alcalde Arias, pero ella nos ha contado que está sufriendo acoso político. Como mujer más allá del color político, ¿sabe algo, Roxana? ¿Y qué se dice? Chisméeme un poquito de este tema. Bueno, me solidarizo con Yelka, totalmente. Esto no se trata de colores políticos, y ojalá los colores políticos determinaran, este color político realiza actos machistas, patriarcales y misóginos, y este no, porque sería más fácil, sobre todo para nosotras las mujeres, ¿no? Lamentablemente no es así. Lo mismo sucede con la corrupción, sucede en todos los lados de las aceras. Existen personas buenas y personas malas, y estamos bajo un sistema patriarcal. Y sí, Yelka, entre otras concejalas, ha sido víctima de acoso político. Así es. Yo no quiero seguir hablando del acoso político personal, porque creo que tengo la fortaleza para hacer gestión. Lo mismo le pasa a Yelka y a otras mujeres, pero creo que es momento de visibilizar esto, ¿no? No en calidad de víctimas, sino de denunciantes, con una voz fuerte, porque sabemos que, como nosotros nos hemos parado en los hombros de muchísimas mujeres valientes, que nos han permitido hoy ser concejalas y representar, muy honrada además de representar al municipio de La Paz, pues claramente por detrás nuestro también hay otras mujeres que merecen que nosotros levantemos la voz y denunciemos estos actos, que son terribles, ¿no? Y que no le hacen bien, no solamente a las mujeres, no le hacen bien al sistema, no le hacen bien a la sociedad, y no le hacen bien a la democracia. Y hay que salir de La Paz, fíjese lo que ha sucedido con Muriel Cruz, con la asambleísta Muriel Cruz. Gravísimo, gravísimo. Tremendo, pero además, lo decía ayer, me sorprende mucho que se haya tardado tanto en una primera aprehensión, que hayan dos personas que hayan salido del país, cuyo paradero no se identifique. Identifique cómo así, si estaba todo claro, todo grabado. Videos, caras, rostros, nombres. Totalmente, y los ayudantes varones, porque se decían que eran mujeres, pero los videos que los hemos mostrado muestran que los varones ayudaron las mujeres. Y vaya, no se vale que por ser mujer yo mañana la voy a revolcar a patadas a otra mujer. Es definitivamente escandaloso y por eso creo que hay que volverlo a decir y exigirle a la justicia. Me parece que tarda mucho y me parece absurdo que a estas alturas todavía no se llegue a una conclusión, a una detención. Mi proceso penal, con videos, con testigos, con además afectaciones sistemáticas, con la ruptura de los pernos del vehículo que ha sido asignado a mi persona, que casi ocasiona un accidente fatal, con informes emitidos por la edad que es del alcalde. Con todo eso, desde la gestión 2021, recién en abril de este año, 2023, he logrado la declaración e imputación del sindicato. ¿Cuánto tiempo ha pasado? O sea, dos años. Dos años. ¿Nos recuerda el caso, Roxana? Claro que sí. Y nosotros iniciamos un proceso penal por acoso y violencia política, porque me agreden también físicamente, contra Jorge Dulón y contra el alcalde Iván Arias. Son los dos sindicatos. Y con un sinfín de testigos, finalmente he logrado la imputación, la declaración, y después la imputación en esta gestión en abril de este año. Esto es lamentable, porque claramente el poder que ellos en este momento detentan genera una incidencia sobre la justicia y, por supuesto, los recursos. Por eso yo también estoy clara. Además, soy abogada especialista en género, en derecho constitucional. Hace más de 18 años que atendimos a mujeres, a niños, a nichos poblacionales en situación de vulnerabilidad y entendemos clarísimo cómo se mueve la justicia. La justicia funciona para quienes tienen recursos, quienes tienen plata y quienes tienen poder. Y eso no cambia con la designación de magistrados, ni cambia con la forma de posesionar o de establecer. No, eso tiene que ser un cambio estructural. Y me alegro que hoy estemos hablando del fondo real, que es el sistema de dominación. Y pues esto es uno de los pilares. Esto es lo que tenemos. Yelka Maric también sufre acoso político. El día de ayer teníamos que tratar el POA. Y yo quiero decirles que nuestra representación del municipio de La Paz, claro que está vinculado con una ideología que está relacionada con la justicia social, pero nosotros somos concejales de todos y de todas, de quienes han votado por nosotros, de quienes no han votado. Y creo que eso se materializa en la práctica. Ayer hemos tratado de poner en consideración el POA, que en nuestro criterio es atentatorio. Y puedes creer que la citación para la sesión extraordinaria la obvia a Yelka Maric y la convoca a su suplente. No, o sea, eso ya es una, eso es una barbaridad, ¿no? Eso es algo que no puede pasar desapercibido. Y nosotros vamos a denunciar. Se trate de quien se trate. Muchas gracias, Roxana Pérez del Castillo, por estar acá. Esperemos nuevamente, porque se viene octubre y habrá novedades, ¿no?, para la ciudad de La Paz. Gracias.